Canciones de la extradición orteña, algo pa' la rancherada, con título Tu Ingratitud. ¡Sale, compadre! ¡Sale, compadre! Cuando sientas que fue por tu causa, ya muy tarde será remediar. Cuando veas el corral sin caballos, y la hacienda se venga pa' atrás, en las noches cantarán los gallos, las estrellas te reprocharán. Yo me fui porque tú nunca, nunca me diste un lugar. Solo ayer, Ingratitud, tú mataste a mi amor y a tu hogar. Y así suena la extradición orteña. Cuando veas en tus cuatro paredes, los recuerdos que yo te dejé. Ya verás que tristeza se siente, sufrirás porque yo no estaré. Cuando veas mis botines y escuelas, mi guitarra en tu cuarto colgar. Cuando veas mi sombrero de charro, los recuerdos te van a matar. Yo me fui porque tú nunca, nunca me diste un lugar. Solo ayer, Ingratitud, tú mataste a mi amor y a tu hogar.